Sí, realmente fue, yo no hacía ejercicio, pues digamos, muy constante, llegó la pandemia y gracias a la pandemia, ese tiempito libre que me quedaba, empecé a ejercitarme haciendo el running, ya que donde vivo, pues digamos, lo más fácil que podía hacer era hacer running, empecé con objetivos cortos de 7, de 5, 7, 10K y ya pues ya fui superando, pues digamos, cada uno de estos objetivos hasta poder llegar a la maratón. El Comité Olímpico Internacional no podía, pues digamos, tenía que hacer un filtro muy grande porque muchas personas querían correr eso, son 20.000 cupos apenas a nivel mundial, entonces hizo una aplicación y habían diferentes retos que iban colocando mes a mes y había que cumplirlos. Entonces, ¿qué hice yo? Pues eso sí, Lucho, fui muy, muy disciplinado cumpliendo todos estos objetivos mes a mes de hace dos años, cuando ya el año pasado ya me llegó la notificación de que había ganado este cupo.